San Rito, Valencia, todos los pueblecitos que están en el pueblo de San Rito, para tratar de darle un apoyo en cuanto a deportes que reciben. ¿Tiene algunos planes especiales en cuanto a San Cristóbal de tratar de que San Cristóbal tenga un equipo que participe en el torneo de Reyes por el Invernal? Bueno, como ustedes saben, nosotros tuvimos un tiempo de formar el Jesús, por más sueldo, vamos a decirlo que no existen ahora mismo, pero nosotros vamos a formar un buen tiempo, vamos a solicitar la franquicia para San Cristóbal, y yo espero que de más allá vamos de bien, que puedan dar respuesta a todos, y yo creo que San Cristóbal es una ciudad que amante el deporte, que amante los pelotos, y por ende yo entiendo que nosotros haces el espacio, conseguir los franquicias, ya que el pueblo está necesitando. ¿Y cuenta con empresarios para apoyarte en esta jornada? Bueno, yo intento decir, simplemente nosotros vamos a tirar la primera piedra, y después 100% de los empresarios, de personas, de calificaciones, de todas, nos van a dar respuesta. En cuanto a lo que hace el ayuntamiento, Raúl, ha tenido inconvenientes, tiene ahora mismo las puertas embargadas, ¿qué van a hacer para solucionar este impaso? Bueno, nosotros lo hemos puesto en manos de Dios, estamos esperando que este año se lo venga, pero en cuanto a eso nosotros no nos hemos parado, hemos seguido trabajando, nosotros por el curso que están recordando en Dios que todo se resuelva. Julio y yo la próxima semana ya nosotros vamos a tener las cuentas ya lindas, prácticamente libres, para poder hacerlo, para poder hacerlo. Ahí también ya algunas denuncias en contra suyas, que han nombrado a familiares y todo eso. ¿Cómo ve Raúl Mondesín esto de este festival de denuncias en su corte? Ustedes saben que estamos en política, y uno, pero uno sabe la cosa bien es que siempre hay partidos, siempre hay personas que apuestan al mal del otro, pero como el pueblo me conoce, y muestra un botón, como dicen, para que el rededor de 54.000 bolsas, nunca he visto a San Nicodos, eso que exista en un sector, y no quieren que Raúl Mondesín siga progresando políticamente. Se hacen cosas que a mí me entran por un lado y salen por el otro, simplemente yo puedo hacer las cosas bien hecho, y que el pueblo es ino satisfecho de Raúl Mondesín. Aquí entran nosotros, porque estamos lejos de todas partes, y no veo a nadie que sea enemigo por aquí cerca. ¿Tú decís que vuelve para el PLD? Eso no es cierto, yo soy un hombre que cuando tomo una decisión, la mantengo, yo entiendo que el PLD fue el partido que me dio la oportunidad, me está de conviviar, y mientras ahora, hasta que yo sigo en política, puede estar apoyando, el PLD, el próximo sesento de la República, me voy a ir a la noche. La pregunta es, ¿cómo están su acercamiento?